Todo amo empezar mi día así. Primero en agradecimiento a Dios por todo lo... por la naturaleza, por el aire, por poder mover. Agradecimiento a papito Dios por todo. Y luego, un delicioso batido. Cajuita, dos kiwis grandes, manzana. Tengo manzana por acá. Y un colino de apio. Y un colino de apio. Un delicioso batido. Verde. Feliz y bendecido domingo.